Estamos acá una vez más en la nueva aventura, ya lo saben Maten a todos, pegan la comida, estamos aquí con los chicos del trek Se viene una nueva aventura, estamos acá en... ¿Dónde estamos? San Bernardo ¿Viste la bomba, San Bernardo? Ah, ya estamos en la copa de San Bernardo Estamos en la copa de San Bernardo Estamos en la copa de NOS Y... El cerro 15 Así que... Atentos, no le vamos a decir nada El título quizás no sape, pero vamos con toda la intro Que es esta nueva aventura ¡Gracias! 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 Bueno amigazos, nos encontramos acá una vez más En la región del Maule Esta es el Cagón Carolina Donde nos encontramos Valle de los Cóndores Este es el Valle de los Cóndores Donde se encuentran los monjes blancos Monje blanco amigazos En breve Paramos el auto allá Se ve Ahí está el autito Y... Nos acercamos acá Miren esta vista Hermosa Corre un viento Pero vamos bien El micrófono está funcionando Los muchachos Ahora se hacen los serios Venían cantando viranda Un popurrí de artistas Y aquí... Estamos Este es el mirador Es un mirador Es un mirador Es un mirador Y acá están los monjes blancos ¿Lo ven? Esos... Son los monjes blancos No... No hay espacio aquí para pasar Así que... Hasta acá llegamos Luego nos vamos arriba No hay espacio No hay espacio No hay espacio Por aquí dejamos el autito Estamos... Lejos Miren un pajarito Miren el rejato cerrado El agua Es un pie Es un pie Tiene lugar El agua Es un pie El agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!